¿Dónde es suyo, Lugo? No sé, Roque, ¿qué esperaba? Roque, ¿qué fue lo que le pasó con unos lotos que usted jugó? Explíqueme la situación. Yo le pasé siete lotos. Habían dos premios y cinco pelados. Había uno de tres bolas. Y el otro tenía cuatro bolas. Tres del loto y el superman. Y cuando yo quedé esperando que me den el recibo para ir a cobrar, ellos se metían para atrás y no me lo entregaron. Además, en una discusión, había un policía ahí adelante que estaba organizando eso ahí. ¿Les robaron lo que están premiados? Uno. Uno les robaron. ¿Qué llamaba usted le hace a las autoridades sobre esto? No sé, está bien, yo vine a poner a querer ya aquí. ¿Se vino a poner la denuncia? Sí. ¿Dónde fue eso? Ahí en el mercado modelo Gabino. Ahí en el Gabino. Usted se lo entregó normal, premiado, y después yo le dijeron que usted no le había entregado nada. Cuando yo lo pasé, me dijo, mira, tiene cuatro bolas. Tiene tres del loto y el superman. Y el superman. Entonces ella lo entre la máquina y salió premiado y le hizo al loto que tenía dinero. Y cuando el otro le dijo, vino de allá y ella se lo pasó. Se lo he hecho entrego. No me lo entregaron. Vamos a una discusión. Ahí está la presión, tiene su hijo. Y ahí para acá. Siento no muy bien, ¿sabes? ¿Por qué? Sí. Y hasta dijo él que ya no podía pasar ni muy supermercado por ahí. ¿Dijo él? El hijo de Gabino, sí. ¿No le devolvieron entonces el premiado nada? No, no, se quedaron con él. Se quedaron con él. Uno, el otro lo caigo yo aquí, pero... Ustedes como que le voy a pagar, no pagaron nada. No pagaron nada. ¿Qué usted va a proceder ahora? Bueno, yo vine aquí a la policía, voy a ir a decir. Ok. Repítame su nombre. José Roque Peral. José Roque Peral. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.